Estoy esperando mi camión en la terminal de la de O Quiero que me lleve lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consola ni la mota, ni el tabaco, ni el alcohol Yo le di todo mi dinero, le di todo lo mejor Le di todo mi cariño y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal de la de O Estoy esperando mi camión en la terminal de la de O No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó